Diciéndole conocer nuestro pliego petitorio de 10 puntos, son una reivindicación netamente social si podemos leer el pliego petitorio, son las deposiciones por el uso del territorio y por el uso del agua que hace de nuestra comunidad aseo grande. Entonces nosotros queremos que se cumpla esa normativa que está establecida en la Constitución Política del Estado del artículo 403, en el que indica que se debe hacer la consulta previa. Ya lo han indicado mis compañeros, imagínense, ha venido la empresa de los militares Cofadena a hacer la perforación de estos pozos y no han dado explicación alguna, simplemente han utilizado excusas de monitoreo para luego hacer la planta de tratamiento de agua. Entonces nosotros estamos siendo burlados por parte de las autoridades del gobierno, por las autoridades del Estado, entonces queremos que realmente se respeten los derechos de los pueblos originarios y de los que estamos ahí. Rio Grande está a 15 minutos de la planta de litio, vivimos prácticamente ahí como vecinos y entonces queremos por eso que se respete el territorio de las comunidades y queremos que atienda nuestro pliego petitorio porque la comunidad de Rio Grande no va a descansar hasta que se respeten sus derechos. ¿Se ha hecho la consulta respectiva? No se ha hecho la consulta, nosotros retamos a las autoridades nacionales que muestren las evidencias de que se han hecho las consultas previas. Nosotros sabemos que la consulta debe ser pública, debe estar anoticiado con medios de prensa, debe haber un notario de fe pública, pero no hay, ellos no tienen pruebas de que han hecho las consultas respectivas, en cumplimiento, como dice la ley 1333, no tienen ellos pruebas que nos demuestren. Nosotros sí garantizamos que tenemos las pruebas por escrito firmados por el anterior gerente de ILB en la gestión 2018 que sí hemos autorizado el uso y la perforación de dos pozos. Después de eso, ILB no tiene ninguna otra prueba o respaldo de que Rio Grande haya autorizado los pozos. ¿Cuántos han perforado desde el momento? Hasta el momento son 26 pozos perforados, de los cuales 23 han sido de manera clandestina o ilegal, sin hacer la consulta pública. Nosotros tenemos autorizados dos y uno que es de la comunidad de Rio Grande. ¿Cómo se va afectando esto al medio ambiente? Bueno, aquí está nuestro compañero de la Asociación de Manejadores de Vicuña, pueden ver las imágenes, y él les puede explicar que no se han hecho, por la sequía que hay en el lugar, no se han hecho las esquilas correspondientes de las vicuñas. Entonces, la afectación está realmente grave, por eso nosotros invitamos a la prensa para que puedan ver cómo se ha lastimado el paisaje natural que hay en nuestra región. ¿Cuántas familias se han afectado aproximadamente? En Rio Grande tenemos alrededor de 800 familias que viven en Rio Grande y que estamos afectados ahí, porque nosotros vivimos también de ahí, de lo que es la ganadería, la agricultura y de la esquila de las vicuñas. ¿Cuántas comunidades se han afectado? El sistema subterráneo de las aguas, las aguas subterráneas, está conectado pues entre varias comunidades. Nuestra central provincial de pueblos originarios de Norlípez también ya se ha manifestado y ha enviado las notas correspondientes al Ministerio de Hidrocarburos para que hagan respetar el territorio indígena al cual nosotros tenemos el título ejecutorial mediante el INSA. ¿Ya se han realizado protestas? ¿No se les está escuchando? ¿Qué día se va a tomar y no se va a pasar? Es nuestro sexto día de protesta, hemos hecho la toma pacífica, por eso hoy vamos a seguir nosotros haciendo esta toma pacífica y no descartamos el bloqueo de caminos hasta que seamos atendidos. ¿Qué le piden al gobierno que tiene el mediante su demanda? Sí, yo creo que ahora ya es la hora de pedir la denuncia de la presidenta de ILB para que poder negociar con una persona que realmente tenga la capacidad de atender este pliego petitorio de la reivindicación social de Sio Grande. ¿Su nombre? ¿Su nombre, por favor? Doni Ali de la comunidad de Sio Grande.